Bueno, como siempre en mis vídeos, Iván Rodillas García Puedes encontrar mi nuevo canal, Iván Rodillas García En youtube.es, en las redes sociales Como en Twitter, como GranPutaDorX Me podéis encontrar en Facebook, como Iván Rodillas Y lo que ha sido esta semana, pues ha sido movida Lo que ha habido en el país vasco es una serie de test quesos De diferentes marcas, que se han metido en una cepa De un virus, algo parecido a la ecola, un virus mortal Las lindezas del ejército Es un gobierno terrorista Lo que es el PP es una mafia, el PSOE es una mafia El ejército es una mafia Bueno, este vídeo es corto, pero Si os veis que ahora lo que está haciendo el ejército En Barcelona es introducir drogas estilizantes para mujeres Es decir, y hay gente que se ha salido de estrés de por vida Y luego a México le dicen que han tenido cárcel de próstata Algo así, a mí me sometieron a un trámite de fertilidad Y pudo tener hijos Consuelo a la madre para los axiomas Y el gobierno se ha cambiado de una mierda Y está a casos de estados por todo el planeta Incluso ya ha producido un virus Que por el contacto con la piel la gente se muere Se piensa que se muere el terror Va a conseguir solucionar sus problemas Pero no será que se va a morir Y se cree que es invencible El fin del vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!